Atención, mucha suerte. Benito. Marcelo, Juan, me parece que interpretaron bastante bien, mi universo, bastante bien esta colección que es particular. Esta cápsula que es más particular que a veces, sobre todo, se me pega mucho con los desfiles de alta costura. Me gusta el escote, me gusta porque es una mujer que puede usarlo sin corpiño, con corpiño. Con mucho gusto, como en el caso de Cate. Con gusto, sin gusto, me parece que eso está buenísimo. Coincido, me gusta más si en el cinturón no le hubiese puesto otra textura, algo que lo corte o que sea algo que choque. Cuando pongo algo, si pongo algo, pongo algo que choque, pero me gusta mucho y está muy bien hecho. Para mí es un 8. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Hay que agradecerle también a Cate que es una divina para trabajar con ella. Sin duda, y queremos agradecer también a la compañía de sombreros, ¿no? Por los sombreros para este desfile de Benito. Mirá qué lindo te queda, Cate. Me encanta este look. Amo, te amo, Benito. Te queda hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Modelaste ya para Benito o vas a modelar? ¿En qué anda eso? Estamos bien, Danato. Muy pronto. Muy pronto. Sí, está dura la cosa. Bueno, ya va a venir. Ya va a venir. Vos esperá, vos seguís insistiendo que ya te va a llamar. Bueno. Gerardo. Bueno, coincido al 100% con la devolución del jurado. Me gusta más si en el lazo. Me parece que aparte el lazo es como que ya está un poco trillado en el uso dentro del concurso. Y me encanta la forma en que le queda tanto el escote como la sisa a Cate, que aparte Caterina tiene bastante busto y a veces no se asientan tan bien. Claro. Hay buena técnica para que eso haya quedado tan asentado y me encantó. Así que para mí es... Mantengo la nota. Epa, no era que te voy a decir. Sí, pero pensé lo de cinturón que a lo mejor es la última... Gerardo, ¿qué pasó? En el último golpe de vista a lo mejor podría haber pensado lo de cinturón y a lo mejor poner un par de bolsillos hubiera sido más canchero. Sí. O sea, estás exigiendo. Claro, claro, porque está re bien, está re bien. Se puede ajustar más. Bueno, les gustó la técnica pero mantiene la nota entonces. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Patiné ahí. Patinó al final. Sí, sí, porque sí. Metiste el freno ahí. No me entiendo de dar porque sí tampoco. Hay que ganárselo. No, contame eso. En la vida también, Gerardo. Sí, sí, hay que ganárselo. Las cosas que todos las hemos ganado y en especial los profesionales que tenemos acá han ganado cada cosa con tanta... Y más que cuando ellos pueden...